¡Impresionante! ¡Fontuoso! ¡Menú ha pasado el trabajo de estas chicas y estas chicas! ¡Enhorabuena! ¿Estáis apuntando a las soluciones de este problema que han diagnosticado los peques de primero? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vuestros compis seguro que también tienen ideas que os pueden ayudar a cambiar esta situación. Ahora van a subir los niños y niñas de segundo a contarles algo sobre las basuras en los océanos. ¡Un fuerte aplauso! Hola, somos los niños de segundo. Hemos venido a comentar con vosotros los resultados de nuestro estudio sobre contaminación que sufren nuestros mares. Todo el mejor día que comenzamos a hacer experimentos con el agua, nos dimos cuenta de que estaba a nuestro alrededor. Mirarás donde mirarás había agua. Empezamos a descubrir lo bonito que es nuestro entorno y a disfrutar de él. Otro día en Ciencias estudiamos el ciclo del agua. Ya sabéis, el agua siempre se mueve el ciclo. Y si la cuidamos bien, no debería agotarse ni ensuciarse, porque ya vimos el ciclo. Pero, entonces, nos hicimos preguntas. Si yo tengo una bolsa de gusanos en el río de Oscaray, ¿contaminamos el agua? ¿Morirán peces? ¿Terminarán en el mar? ¿Se podrían ir por allí y llegar a las nubes? Buscamos respuestas a todas esas preguntas. Y algunas no molaban nada. Pero, vamos por orden. No solo vimos que contaminaba el río de Oscaray, sino que también podía llegar a otros. Los de quinto y sexto ya sabrán a que otros ríos puede llegar esa bolsa, ¿verdad? Eso es, al río Ebro, por ejemplo, pero no sé para mí, porque el río Ebro desemboca en un mar tercero y cuarto. ¿Les podéis decir a los peques a qué marco de llegar? ¿A qué marco de llegar, tercero y cuarto? A un mar Mediterráneo. En resumen, la basura que tiramos a nuestro río, uno, se puede quedar en él mucho tiempo, dos, puede viajar a otros ríos, o tres, puede incluso llegar al mar. Pero, niños de primero, ¿es bueno que una bolsa de plástico esté flotando en un río o en el mar? ¡No! Tenéis razón, no es nada bueno. Esa bolsa lo único que hace es contaminar el agua. Pero, si nosotros vivimos en la tierra, ¿qué más da que haya una bolsa de plástico en el agua? Hicimos una lista sobre las cosas que hacemos con el agua. Nos duchamos, la bebemos, lavamos la ropa, fregamos los platos, limpiamos la casa. Es decir, la usamos todos los días. Así que sí es importante. Pero, ¿y los animales y las plantas? Nadie piensa en ellos. Iniciamos una búsqueda de imágenes sobre el tema y vimos cosas horribles. Pájaros con bolsas en el pico, tortugas atascadas, peces muertos. Estuvimos preocupados y tristes. La situación es horrible, pero, ¿qué podríamos hacer nosotros? Fuimos de visita a la depuradora del pueblo. Ah, preguntar las depuradoras, limpian el agua, así que allí podía estar la solución. Pero nos mostraron que ellos se ocupaban de limpiar las aguas que venían de las tuberías del pueblo. Toda la caca y basura que terminaban por el regadero o el retrete terminaban allí. El agua que entra se limpia con unas máquinas y unas bacterias. Y después se devuelve al río. Entonces, ¿ya tenemos la solución? No. No, porque ellos solo se ocupaban del agua de las tuberías, pero no la de los ríos. Seguíamos sin encontrar una solución. De repente apareció Isabel con una gran noticia. Una asociación llamada Greenpeace nos pedía ayuda. Ellos necesitaban dinero para limpiar los mares. Y nosotros aportaríamos nuestro granito de arena al asunto. Estudiamos su propuesta, buscamos datos, vimos fotos y entonces aceptamos. Y hoy queremos haceros ver que este problema existe. Para eso vamos a cantaros una canción a la que os podéis unir. Y en unos meses haremos una carrera solidaria para recaudar dinero. Prepararemos los dorsales, el recorrido, las fechas, los diplomas. Os pediremos vuestra participación y probablemente vuestra ayuda. Porque cuanta más gente participe mejor. Con eso aportaremos nuestro granito de arena, pero no está todo solucionado. El río de Escaray también está muy sucio y la gente sigue tirando basura al suelo. Por eso nos gustaría que buscara soluciones con nosotros, porque aunque el mar esté lejos, la naturaleza empieza aquí y no tiene por qué pagar nuestras tonterías. Antes de empezar, la canción queremos agradecer la ayuda de Sofía, Isabel, David y Ángel. Esperemos que os guste. Gracias. 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 Gracias.